Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Nuestro será para siempre Todo esto que le diga no existe Que la muerte me hará Señoras y señores Bienvenidos al Memorándum de la televisión Su programa Lo Nuestro Señores gracias Gracias por estar ahí Sentadito en sus hogares Esperando esta producción Señores Ustedes que están viéndonos a través De las redes sociales Ustedes que nos ven a través de Los sistemas de cable Del satélite Están viendo el programa De mayor rating que tiene la televisión En la República Dominicana Para el reto del mundo Este es su programa Lo Nuestro 30 años de televisión 3 décadas de vida Tiene este programa Y cada cierto tiempo Se va innovando Vamos cambiando Y vamos poniendo sangre nueva Y sedimentos nuevos Al programa Para que usted lo disfrute En su totalidad Damos señores La bienvenida A este equipo De trabajo Que son los responsables De hacer Que usted esté ahí Durante esta hora En la televisión Dominicana Pasamos A nuestra colega Periodista Sandra La China Hola Hola, hola, hola Mi gente bella Mi gente hermosa Gracias por estar ahí Siviéndonos como cada sábado Nosotros felices De transmitir Todo lo bueno a ustedes Porque se lo merecen Gracias a las personas Del Cibao Que siempre nos están apoyando La persona del sur De verdad que sí Que es un placer inmenso Que ustedes estén ahí Bienvenidos a lo nuestro Que bueno señores Y otra persona Que también fue una parte De este gran equipo De personas Que estamos Frente a esta producción Es nuestro querido Cleury Vale Hola, hola, hola Gente buena Gente linda Que está en sintonía Con ese Su programa favorito Bienvenido Aquí Al memorándum De la televisión Dominicana El real programa De Paul Vicio Bienvenido Señores, señoras La verdad que Tenemos un equipo Aquí fuerte Un equipo especial Yo quiero dar Mandar un saludo Que siempre me gustan Los saludos Pero quiero enviar Un saludo A la gente linda De Santiago A nuestra amiga Ilvia Ilvia Está con toda su familia Viéndonos A través de Su celular Oiga bien Usted pone En su celular Oiga bien SporeVision En youtube El canal oficial Ya estamos en youtube SporeVision Canal 35 Está en youtube También estamos En youtube Nuestro programa Lo nuestro Está en exclusiva Para youtube También nos pueden seguir En todas las redes sociales En todos los sistemas De cable Del país Vamos a subir Porque tenemos Música Humor Alegría Y la diversión Más sana Que le ofrece Cada sábado Los nuestros Música Mamá Tingo Una líder campesina De nuestro país Se destacó Por defender El derecho Que tiene el hombre Del campo De labrar la tierra Mamá Tingo Es considerada Un símbolo De la lucha Por la tierra Y un ejemplo De la mujer rural En la defensa De los derechos Del campesino En todo el continente Es por esto Que el empresario Don Arlequín Pensó en su gente En Santo Domingo Norte Creando La plaza agropecuaria Mamá Tingo Productos frescos Directamente Del campo A su mesa Pague menos Y lleve más La competencia No puede con nosotros El lujo Y la vanidad Te la devolvemos En precios Calidad Y confort Las ofertas De productos En su mayoría Por unidad No por libra Llevadas Por el hombre Por el hombre Oferta Don Diego Ahorre más De un 40% Y vea su presupuesto Rendirle Aceptamos La tarjeta Del pueblo Solidaridad Vegetales Hasta que el doctor Hipólito Cabral Sánchez Crea Nutrición Y auriculoterapia Doctor Hipólito Cabral En la provincia De Santo Domingo Como esto Ofrecemos Sin cirugías Y sin pastillas Adelgazantes Nutrición clínica Dieta pediátrica Nutrición de cirugía bariática Acupuntura Auriculoterapia Nutrición y cambio climático Nutrición e higiene En calidad De la alimentación Nutrición En enfermedades Renal Crónica Con la garantía De que perderá peso Todos los meses De 15 a 20 libras Laboramos De lunes a sábados Desde las 8 de la mañana En la Plaza Caribbean Mall 302 Avenida San Vicente De Pahur Con el teléfono 829 254 4847 Y 809 788 3691 Nutrición e auriculoterapia Doctor Hipólito Cabral La cadena de supermercados 5 estrellas Ya está en el país Supermercados Feliz Una estrella En ofertas De vegetales Y frutas Finamente seleccionadas Con la frescura Del campo Al cliente Sin intermediarios Dos estrellas En multiplaza Con los servicios En un solo lugar Farmacias Óptica Tienda de celulares Puestos de agua Alaska Y próximamente Cafetería Ferretería Heladería Peladería Tienda de calzados Y ropas De moda Peluquería Y próximamente Bancos Comerciales Supermercado De luz Tres estrellas Y poseemos Un amplio Palqueo Y lo más importante La panadería Más completa Y todos los lunes Paga la primera funda Y la segunda Solo paga La mitad En panes de agua Supermercado De luz Cuatro estrellas En carnes Mariscos Todos fresquecitos Con un ahorro En carnes Comparado Con los demás Abiertos De siete de la mañana A diez de la noche Y días feriados En la avenida Jacob Macluta Próximo A la ciudad Modelo En Santo Domingo Norte Con el teléfono 809-262-5407 Calidad Servicios Cinco estrellas Supermercados De luz Siempre Para 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 siempre, para siempre, para siempre, lo nuestro será para siempre, lo nuestro no tiene final, si usted quiere, ponga la muerte y verá. Bienvenidos como cada semana a este segmento que hacemos por radio, televisión, internet y vía satélite. Un saludo a todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Nos encontramos en este momento en la Junta Municipal de Pantoja y vamos a estar hablando con el alcalde Mario González. Bienvenido, alcalde, a este segmento. Gracias por la oportunidad que nos dan de llegar al Fórum Dominicano a través de su programa, lo nuevo del CEN. ¿Aquí estamos? Si queremos, alcalde, hablar de los logros que se han tenido en esta Junta Municipal ya casi a 15 años de gestión. Bueno, fíjate, es mucho lo que hay que decir, porque simplemente a nosotros, cuando fuimos juramentados, nos juramentaron en el parqueo de un colmador. Y ya se puede ver cómo nosotros hemos venido haciendo grandes cambios en este territorio. Cuando llegamos a la zona rural, incluso yo lo he catalogado como el río seco, porque todos los sectores y sus calles, lo que eran piedras, y teníamos una población de 27.190 ciudadanos. Y hoy, según el Censo Nacional de Población y Vivienda, tenemos 60.573. Uno de los territorios de la República Dominicana que más ha crecido, claro, sacando al Distrito Nacional. Y, sin embargo, no así han crecido los ingresos. Pero, ¿qué sucede? Que esa cantidad de población que nosotros tenemos, hoy demanda servicios. Y de ahí han venido algunas dificultades, porque el crecimiento no ha sido uniforme. Es decir, cuando crece el nivel poblacional, crece la demanda de servicios, y la alcaldía cae en capacidad de resolver. Pero, si te puedo mencionar, los sectores como Villa Murada, faltan sus calles por asfaltar. Pero todo lo que hay de aceras y contener lo ha hecho el ayuntamiento. Villa Espalmar, falta asfalto de las calles. Pero también lo que hay ahí, tramos importantes de aceras y contener y asfalto, lo ha hecho el ayuntamiento. El barrio 23, asfalto, canalización de cañada y aceras y contener, lo que existe ahí, lo ha hecho el ayuntamiento. La redención, que era donde estaban las instalaciones del ayuntamiento. Remosamos en ese momento lo que era el parque, un multiuso que está al servicio de la gente. Y el 70% del asfaltado de todas esas calles, con apoyo del Ministro de Obras Públicas, la hizo el ayuntamiento. La carretera Juan Bosch, que es una carretera intermunicipal, que con este aliquito municipal de Palmarés o Villa Linda, con Pantoja, aceras y contener y el asfalto, lo hizo el ayuntamiento. Así como bacheo en varias ocasiones a la avenida principal, que dicho sea de paso, ya hoy no coge más bacheo, sino más bien repavimentación. El sector progreso, que se le llama, aquí se conoce como el sector nudo. Todas las aceras y contener, lo hemos remozado y en los próximos días tenemos planes también de concluirlo con el asfaltado. Así como en Samaria, hemos estado trabajando en acero y contener, y la canalización de un problema serio de cañada que hay. Así como los planes, aparte de lo que tiene que ver con infraestructura, nosotros tenemos los planes sociales del ayuntamiento, donde aquí tenemos alrededor de ayudas directas. ¿En cuanto a la política social? Claro, la política social, que es ayuda a jóvenes estudiantes universitarios, y también ayuda a la clase envejeciente de manera puntual, donde tenemos más de 200 ciudadanos de aquí con apoyo directo. También tenemos dentro de esos planes lo que es el campamento américo estudiantil, que se ha convertido en un símbolo, y cada año los niños de los centros educativos lo esperan, donde nosotros casi siempre la matrícula son de 500, a lo que mejores calificaciones hay. Nos lo llevamos por una semana, tenemos diferentes actividades en la semana. Y luego les premiamos con computadoras, tabletas, a las mejores notas y a los más sobresalientes. Nosotros tenemos también lo que tiene que ver con asuntos deportivos, que también es orientado a la política social. Yo hago un juego superior, que será de basquetbol, que también es financiado por la alcaldía. Se ha hecho siete veces, cuatro de ellas hemos sido campeones, y dos sub, porque quiere decir que los talentos de aquí son sumamente evidentes. Y los juegos escolares, nosotros hacemos la versión de los juegos escolares con la participación de todos los centros educativos de nuestro territorio. Y también tenemos lo que es un transporte escolar local. Nosotros recogemos diarios alrededor de 500 en unos, en unas rutas que tenemos, que ya esas rutas tienen, eso tienen ya desde el 2009 comenzamos con ese programa, porque aquí había muchos accidentes, porque hay varios centros educativos que están en la misma vejera. Y gracias a Dios, eso, después que hemos tenido ese programa, lamentablemente hemos tenido nada más en un solo caso de un accidente de tránsito por los niños. Bueno, bueno, yo era niño, pues salía de los centros educativos, uno sale del favorito ya, pero me quiere llegar a la casa. Sí. Y hemos podido, con esos criterios, hemos podido reducir de manera significativa. Y es como te digo, comenzar a señalar con detalle todo lo que ha venido implementando la alcaldía, el programa no va a dar, no va a dar. Para que la gente entienda. Para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Para siempre, para siempre. Señores, seguimos, seguimos con esta producción. Estoy aquí yo dándole al celular para que la gente pueda ver, señores, a Sport Vision Canal 35 en los celulares. Ya está en vivo. Lo estoy abriendo en este momento para que usted vea. Vamos a ver para que la cámara me enfoque. Estamos ya en todos los celulares. No importa que sea bueno, no importa que sea malo. Por eso traje un celular de los malos, de los Samsung S4. Míralo ahí. Éntrame ahí. Ahí se ve, míralo ahí. Ahí se ve ese moreno bonito. ¿No? Ahí está, señores. ¿Ven? Ok. Estamos ya en todos los celulares. Las personas que nos siguen en las redes sociales. Usted está manejando. Usted puede entrar a su celular Sport Vision 35.com. punto de hoy. Lo va a ver en calidad HD en su celular. Y también el canal de Sport Vision también está en YouTube. Y este programa hace una producción en Facebook Live en vivo. O sea, estamos en vivo en este momento en Facebook Live. Y es el momento de las noticias con Sandra y el Sami. Buenas noches, señoras y señores. Este es el programa sabatino número uno de la televisión dominicana. Los nuestros condicen. Y ahora los nuestros condicen en las noticias. Saludo a Belki Zadolka allá en el Bronx. Y también a Ibeliza Susana Pérez ahí en Lengua Azul. Sí. Y también a mi amiga Ilvia Polanco en Santiago, que está sentada con toda la familia. Su madre, su padre, sus hermanos y sus dos hijos hermosos que también están viendo este programa. Mi amiga Ilvia de Santiago. Una santiaguera preciosa. Dicen, comenzamos con la... Siguen los patanitas, dicen, transitando por el malecón. Dicen, ante la mirada indiferente del síndico de la capital. Pero el síndico dice... Y de la AME. El síndico dice que este lo deja al gobierno, dice el síndico. Que él no puede ya con ellos. O sea... Él sí puede. Lo que pasa es que él no está acostumbrado a eso. Dicen, ese es un síndico de rico, de la oligarquía. Ese síndico no es de los pobres. Y los dueños de patanas no son pobres. No son pobres. Así es, lamentable el caso. Ya varias veces hemos denunciado esto, pero no se hace nada en cuanto a esos patanistas que pasan por el malecón. Dicen, y en otro ámbito, en esta semana se ha estado hablando de la esposa del policía que se suicidó porque no podía costear la operación de su hijo. ¿Qué dicen de ella? Yo también he estado diciendo que esa señora es alcohólica. ¿Cómo? Sí, que esa señora es alcohólica y que quizás esto fue lo que le hizo tomar al policía esa decisión porque... ¿Pero qué tiene que ver eso? Porque supuestamente el dinerito que recibían de ayudas, la señora se lo tomaba. Ok. Es lo que dicen. Es lo que dicen. Es lo que dicen, que investiguen bien eso, que la señora se lo tomaba y que no paraba el dinero, que la gente sí trataba de ayudar, aunque no sea con alta suma de dinero, pero que algo tuvo que ver ahí. Entonces, yo me pregunto, si eso es cierto, investiguen esa señora, si eso es cierto. Quizás ahora después de la muerte de este policía va a haber muchas personas que se van a solidarizar con la causa. que investiguen a esta señora, si eso es cierto, pues que no hay algunas instituciones que se pueden hacer cargo del niño para que lo operen y que una institución reciba ese dinero y lo saquen fuera del país y lo operen y entonces ya luego le entreguen el niño a la señora. Porque si esto es cierto, la gente no va a querer donar dinero. No va a querer donar dinero. No va a querer donar dinero. Entonces, ¿vamos a dejar morir el niño? Claro. Yo particularmente, Sandra, no pienso que esa sea la razón. No, no. Puesto que esa ayuda, la mayoría son a través del banco y son para esos fines, dicen. No creo que ese hombre se haya quitado la vida porque su mujer es alcohólica. Él no era alcohólico. No, no, no. Ese no es el caso. Que el poco dinero que recibían, la señora lo gastaba. Eso es lo que dicen. También estaban diciendo, si podían ver el video, cómo el señor se lamentaba llorando y que ella estaba muy tranquilamente con el niño como si no pasara nada. Si no pasara nada. O sea, que vieran el sentimiento de la señora y el del hombre. Bueno, es así. Pero ojalá que no sea así. Pero sería bueno que investiguen el caso porque si esta es la situación, entonces hay que salvar al niño. Es así. Es así. En el ámbito político dicen, la mayoría de las personas no quieren que sean primarias abiertas. Quieren que no sean abiertas, que sean cerradas. Pero el presidente y sus prosélitos quieren que sean abiertas. Sí, el problema está en que unas elecciones abiertas para todos los partidos el mismo día y la junta como álbitro sería como hacer elecciones presidenciales y gubernamental y ¿cómo se llama esto? Síndico, alcalde, ¿no? Ok, ok, ok. Congresuales también. O sea, que tú haces unas elecciones abiertas y estás metiendo ahí también a todo el pueblo porque estamos hablando de más de cuatro millones de personas que van a ir a votar. Se van a gastar más de cinco mil millones de pesos en unas elecciones abiertas, cerradas, abiertas, que se van a hacer abiertas, y cualquiera puede ir a votar por cualquier partido. O sea, yo puedo ir a votar, aunque no sea del PLD, por Dairon Medina. Yo puedo ir a votar por Abinadel, aunque no sea del PRM. Yo puedo ir a votar por Miguel Vargas, aunque yo no sea PRDista. O sea, lo que están diciendo ellos es que el PRDista vote por el PRDista. El PRMista vote por el PRMista y el PLDista vote por el PLDista. Lo que pasa es que Leonel Fernández ha hecho una gran estrategia en este momento. Se ha acercado a los dirigentes de las bases del PLD que han estado olvidados ahora en este gobierno de Ailo Medina. Hay un temor muy grande por la parte de Ailo Medina en que Leonel se meta y se puede meter. Oye bien, Leonel se puede meter, señores. O sea, que ahí está eso echado. Hay un pleito cazado. Y eso se llama poder y se llama dinero. Lo que está en juego en este momento es el poder. Por eso dicen que lesiones abiertas es un trauma para la población. Cerradas debe ser el modelo a seguir como se ha hecho en muchas partes del mundo. Dicen, quiero hacer una denuncia sobre el hospital de Esperanza, Esperanza Valverde Maos. ¿Cómo? Se puede decir hospital porque en realidad es un desastre. Podría decir un vertedero. En ese hospital, lástima que no me enviaron las imágenes. Quedaron de enviármela para la próxima semana. Dicen allá los médicos no están trabajando. No están trabajando. Están chateando, no hay medicamento, no hay cama, no hay nada. En esta semana dejaron que una joven primeriza se le muriera a su bebé. Se dice que durante Semana Santa la chica estuvo yendo y no la atendieron. Ok. Y cuando fue luego de Semana Santa, hace tiempo que el bebé se había pasado. Bueno. Nació vivo, pero cuando dio a luz, ¿recuerdan aquella doctora que había, dando a luz, le arrancó la cabecita, pobremente, Dios mío? ¿Qué noticia tan fea? Pues a la niña le arrancó el bracito. El bracito. Cuando dio a luz y la niña murió. La joven luego fue trasladada a Santiago y está grave. Es una joven primeriza. Oh, Dios. No es la primera vez. Así es. Hay muchas personas que han muerto en Esperanza. Dios mío. Deben de poner más atención las autoridades. En Esperanza. En Esperanza. ¿Cómo se llama el hospital? Que Pagán lo está viendo el programa en este momento. ¿Cómo se llama el hospital? Bueno, el hospital. Te digo que me faltan informaciones. El hospital de Esperanza. El hospital principal de Esperanza. Sí, de Esperanza. De ahí lo medina usted que ha intervenido. Es el único hospital que hay. Más de 54 hospitales y ha inaugurado muchos, ¿no? Este, este en Esperanza lo necesita. Se está muriendo la gente. Se está muriendo la gente en Esperanza. La cama de que rota, dicen que los médicos y la doctora son tan calientes en el hospital de Esperanza que rompen la cama. Dios mío. Dicen, ¿cómo te digo? Es increíble eso. Es un lugar inevitable. No hay nada. La gente dice, pero ¿y por qué va? ¿Por qué no van a una clínica? Bueno, la gente no va a clínica porque no tiene dinero. ¿Por qué dinero? Oh, pero por favor. Entonces, si alguien se enferma, lo primero que van a ir es al hospital. ¿A un hospital? ¿Cómo debe ser? ¿Y a cuál? El más cercano. Entonces, atención para el hospital de Esperanza. Danilo Medina, el hospital de Esperanza lo necesita. Señor presidente, esa gente de ese sector todavía en ello han ido a la esperanza de que ustedes esos médicos lo pongan? Así es, señores. Nada, seguimos con esta producción y ya mañana, o sea, el lunes a primera hora está yendo la gente a Esperanza a sustentar ese problema porque este programa tiene audiencia que lo ve pagán y lo ven toda la gente de salud pública. Hay que intervenir al hospital de Esperanza. A propósito de audiencia, dice Marisela no está viendo en su televisión los equipos de transporte y Cristian Coe. Así es, así es. ¿Tú tienes saludos? Los saluditos van ahorita en vivo por las redes sociales. Ah, bueno. La última noticia que quería dar es que, o que quiero dar, porque si quería ya no quiero, es que la dominicana Ana Quesada que el 27 de febrero mató a un niño en España. Hoy pide perdón, pide perdón a los padres. Dice que fue un accidente. Oh, accidente. Entonces, ¿cómo fue un accidente? Si el niño murió asfixiado. Y lo metieron en su carro. Y lo metieron en su carro. Ajá, lo entró en su carro por varios días, ayudó a buscarlo sabiendo usted que estaba en su carro. ¿Cómo ahora usted dice que es un accidente? Ok, un accidente. Que la perdonen. Eso no lo cree nadie. Ella sabe toda la condena que le viene encima. Mira, una cosa importante. Hagámosle un close-up a Sandra. Sandra, la queremos felicitar, porque Sandra va a participar en la película El fantasma de mi novia. Participó, dice. Participó ya. Y Sandra va a salir en esa otra película, porque ha salido mucha, ¿no? No, no me vas a reconocer. El fantasma de mi novia, porque... Yo la están viendo viva ahora. No me vas a reconocer. Estoy muerta. Soy una muerta. Está muerta. Está muerta. Bueno, Boca de Piano también está muerto. Boca de Piano es el rey del cementerio. Soy muerta. Pero él habla, dice. Es un muerto que habla él ahí. Ah, buena la habla. Una buena muerta que quiere atrapar a William Levy. Así es. ¡Por Dios! Así es, señora. Así que llévatelo Nelson. Ahí solo vive... Te lo necesito... Para siempre. Para siempre. Para siempre. Y hoy, y hoy narra la historia de este gran hombre, Mario Penso, ingeniero, lógicamente la segunda generación de Cosimar, una empresa que aporta mucho a la República Dominicana en lo que es la ingeniería civil. Bienvenido, ingeniero Mario Penso, segunda generación de Cosimar. Gracias por darme la oportunidad de presentar nuestra empresa. Como usted bien dice, mi padre, el ingeniero Mario Penso Fonder, estudió en Alemania ingeniería civil y tan pronto llegó a la República Dominicana, se dedicó a enseñar la Universidad Autónoma de Santo Unido. Lo que es hoy en día la ingeniería civil. Él tomó prácticamente cuatro materias, formó profesores para cada facultad, para cada materia, y se quedó con la materia que más le gustaba, que era la estática de la construcción, que sirve de base para hacer los cálculos estructurales de las obras civiles. Y al mismo tiempo, mi padre fundó también la empresa Cosimar en 1956. Y desde entonces estamos haciendo obras de bastante importancia. ¿Y se casó con la señora? Lea Pichardo de Penso, mi madre. Y prácticamente después, no sé si está ya narrado, la primera obra fue desmantelar el puente Ulises Heró, sobre los sábados. Y la segunda obra fue el puerto de Ajena completo, rediseñarlo y construirlo. Cuando se habla de puente Heró Mario Penso, ¿cuál puente podemos aquí mencionar que ha hecho Cosimar en la actualidad, que esta generación pueda parpar y pueda sentir cada vez que pasa? Puentes, hicimos el presidente Troncoso, que es el que va a Ajena. Hicimos el consorcio con Dragados FCC, el puente Von Bosch, y trabajamos en el puente de la línea 2 del metro, el consorcio con Malespin y Pretedosa. Hemos hecho también puentes en la República de Haití, donde hemos hecho tal vez una docena de puentes, y tal vez otra docena de puertos en la República de Haití. En Puerto Rico hicimos el puente, el puerto de Mayagüez, y en Jamaica hicimos un puente para la industria fersal, además de una planta de fabricación de ahorros. El dominicano, el ingeniero Mario Penso, hijo, segunda generación de Cosimar, la gente dice que los puentes que se hacen en los pueblos son muy débiles, y que las inundaciones se lo llevan, que porque los puentes viejos que hacen, lógicamente, que ustedes han hecho, no se lo lleva nadie. ¿Qué está pasando? O sea, hoy se inaugura un puente, el presidente inaugura un puente hoy. Estos puentes hay que estudiarlos, ¿qué hay que hacer para que no se lo lleve la crecida de los ríos? Es correcto. El primer paso que hay que dar es determinar hasta qué altura pueden crecer las aguas. Así es. Para entonces elegir un tablero que quede por lo menos unos dos metros por encima de ese nivel. Claro. Número dos, hay que estudiar los suelos para ver si se necesitan pilotes como fundación. Y número tres, los estribos tienen que estar hechos de forma tal que las aguas no puedan llevarse, destruir los aproches de tierra. O sea, que los estribos tienen que poder soportar también esas aguas. Perfecto. Ingeniero Mario Penso, hijo, segunda generación de Cosimar. Queremos que usted nos diga, actualmente, ¿en cuáles obras está trabajando Cosimar en la actualidad que podemos mencionar? En este momento estamos construyendo tres rompeolas en Ubero Alto para una compañía española que tiene, se llama H10, que está haciendo un hotel de 990 habitaciones. Estos rompeolas son para proteger la playa. Sí, pero se habla, se habla que Cosimar ha innovado en este estilo de rompeolas. O sea, ustedes están a la vanguardia internacional, lo que se hace en Ubero Alto, lo que se hace en Japón. ¿Qué tiene este rompeola de diferente de lo que ya hemos visto en el malecón? La diferencia es que se está haciendo con una nueva tecnología que se llama Bolsa Creto, que consiste en utilizar unos sacos parecidos a los de harina, pero estos tienen una capacidad de tres metros públicos que se sumeren en el agua y luego se llenan de hormigón para formar un bloque. Entonces, eso se hace de manera tal que permita que la vida marina subsista y que se formen corales y los peces puedan... Seguir circulando. Seguir circulando por medio de los huecos que deja ese rompeol. Amigos, sigan aportando, sigan apoyando a empresas como esta, Cosimar. No tenemos que buscar una empresa extranjera para hacer ninguna obra civil en la República Dominicana. Si tenemos obras, si tenemos obras hechas por Cosimar, que están ahí, usted la ha parpado, son buenas y nadie la ha tocado, ni el paso del tiempo, ni el paso. No tenemos que grabar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mamá Tingo, una líder campesina de nuestro país, se destacó por defender el derecho que tiene el hombre del campo de labrar la tierra. Mamá Tingo, es considerada un símbolo de la lucha por la tierra y un ejemplo de la mujer rural en la defensa de los derechos del campesino en todo el continente. Es por esto que el empresario Don Arlequín pensó en su gente en Santo Domingo Norte, creando la plaza agropecuaria Mamá Tingo. ¡Suscríbete! Y con por las ofertas de productos en su mayoría por unidad, no por libra, llevadas por el hombre oferta Don Diego. Ahorre más de un 40% y vea su presupuesto rendirle. Aceptamos la tarjeta del pueblo, solidaridad. Vegetales, frutas, embutidos, carnes y productos frescos en la plaza agropecuaria Mamá Tingo. Avenidas Hermanas Mirabal, frente a la estación del metro Mamá Tingo en Santo Domingo Norte. Plaza agropecuaria Mamá Tingo. Pague menos y lleve más. Comer no es malo, engordar si lo es. Rebajar sin cirugías parecía imposible. Hasta que el doctor Hipólito Cabral Sánchez crea Nutrición e Auriculoterapia. Doctor Hipólito Cabral en la provincia de Santo Domingo Este. Ofrecemos sin cirugías y sin pastillas adelgazantes, Nutrición Clínica. Dieta Pediátrica. Nutrición de cirugía bariátrica. Acupuntura Auriculoterapia. Nutrición y cambio climático. Nutrición e higiene en calidad de la alimentación. Nutrición en enfermedades renal crónicas. Con la garantía de que perderá peso todos los meses de 15 a 20 libras. Laboramos de lunes a sábados desde las 8 de la mañana. En la plaza Caribbean Mall 302 Avenida San Vicente de Paúr. Con el teléfono 829-254-4847 y 809-788-3691. Nutrición e Auriculoterapia. Doctor Hipólito Cabral. Señores, repetimos que estamos en vivo en Facebook Live en este momento. Y que Sport Vision Canal 35, usted también lo puede seguir en el canal de YouTube a sí mismo. Sport Vision Canal 35 también entra a YouTube y lo puede ver. También usted puede sintonizar sportvision.com.do y puede ver también el canal en vivo en tiempo real. Estamos también sin cable y todos los sistemas de cable. Señores, vamos a hablar ahora de las cosas que le gusta a la gente. Y son los chismes de la farándula. La farándula. La farándula. Wow, Dicente, teníamos días que por falta de tiempo no cantábamos el coro de la farándula. Hicieron un camarazo ahí duro, eh, la gente. Wow. Dímelo. Dángelo, Dánchez, Dánchez. Usted sabe que a la gente no le gusta el chisme. Son las informaciones artísticas. Vamos arriba. Porque gracias a Dios, Cintia no está aquí, que la chimosa. Sí, 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 sí. Dicente. Señores, mire, mire. Está muy de moda. Antes de esto, antes de tú entrar directamente a la farándula, yo quiero que Dánchez, que estaba con un mulo de pollo ahí, me tire las imágenes de tripulantes. Oiga bien, tripulantes en este momento, señores, está tripulante. Está dando los cursos de azafata y sobrecargos. Oiga bien, esos cursos, esa gente son número uno en el país autorizado. Las aulas que tiene Alfredo Hernández Paz, instructor, avalado por Elidad, en tripulantes, son como cabinas, como cabinas de avión. O sea, es como tú estar en un avión, ¿no? Y lo importante es que usted se gradúa en tripulantes y usted puede trabajar en cualquier línea aérea en todo el mundo. Puede ir a Chile, a Panamá, a México y trabajar en cualquier línea aérea porque los egresados de tripulantes no pueden, tienen, tienen estatus para ir a cualquier línea aérea del mundo. O sea, están afiliadas a todas las organizaciones a nivel mundial y Alfredo Martínez Paz, que es su presidente o director de tripulantes, esta gente siempre está a la vanguardia. Son centros de aeronáuticos, aeronáutica tripulantes. Ahí está. Hicé una graduación bellísima con más de ciento y pico de graduantes, ¿no? Hombres y mujeres en todas las áreas, ¿no? Hay un centro en este país que prepara a todas las personas que quieren estar en el área. Centro aeronáutico tripulantes. Aeronáutico tripulantes, oiga bien. No tiene requisitos para entrar. No, no, no. Todo el que quiera hacer esos cursos. Todo el que quiera, el que tenga, el que tenga lógicamente el avar, el que le guste, el que le guste. Hay otra cosa importante, Nelson, bajamos aquí y es el especial que tiene Nelson en este momento ya en queue de Telus. Bajamos aquí, director, un momentito. Telus tiene un especial muy interesante y queremos que la gente lo aproveche. Tiene un 40% en este momento. El supermercado Telus tiene un especial desde un 40% hasta un 80% en frutas y vegetales. Oiga bien. Tiene la cebolla que está carísima en muchas partes. Está la libra a 22.95. Tiene el ajo a 114.95 y la papa está a 11 pesos con 95. Tenemos también especiales de tomates a 22.95 y la remolacha y la lechuga está a 19.95. Los plátanos, que están carísimos en muchas partes, lo tenemos allá a 9.95. Eso es el supermercado Telus que tiene de un 40 a un 80 en vegetales. Aparte de que usted está viendo ahí, hay especiales en arroz, marta, tenemos papel, tenemos leche. La leche Miller está a 51.95 y también tenemos 3% la cerveza. Oiga bien. A 3% las cervezas en lata y también tenemos el chocolate diplomático a 4.95 y los espaguetis princesa a 4.95. El salami checo está a 89.95. Supermercado Telus tiene un gran especial, el super especial de la semana de supermercado Telus. Bien. Continuamos con la farándula. Dentramos de una vez, dicen en materia. Acaba. Dicen, usted sabe que están muy de moda los acosos sexuales. Lumi Lizardo se metió en esa línea. Dice Lumi Lizardo que sufrió acoso sexual. No. Pero que ella supo manejarlo. Que ella es de la que mejor pierde para no ceder. Oye, pero está Lumi, Lumi. Eso de acoso sexual siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora que nosotros las mujeres ya estamos diciéndolo. Pero siempre en todas las situaciones, en los trabajos, en las escuelas. En todas partes, en todas partes. Yo no justifico el acoso sexual. Es la mujer que quiere poner un freno. Es la mujer. Claro. Lumi es una hembra, ¿eh? Sí, Lumi, Lumi se ve bien. La estás acosando. Y no está en televisión. ¿Sabes qué la gente? Solo está en cine y teatro, dice ella. Oye, esa mujer es la mujer. Que solamente se va a dedicar al cine y al teatro. Hasta que no aparezca una oferta buena para la televisión, ella no va a entrar porque no quiere ser productora, sino talento. Ok, Sandra, ¿tú has sufrido acoso sexual? Eh, no, gracias a Dios. Ok. Señores, alguien que le subió mucha, que vamos a decir, no fueron tanta crítica, porque solo fue una persona que se pasó de la raya. Patti Jackson, la hija de Michael Jackson, el fallecido rey del post, que yo siempre he dicho que musicalmente hablando, para que no se malinterprete la palabra. El rey del pop. Michael Jackson es rey de reyes, rey de reyes musicalmente hablando. Claro, claro. Musicalmente hablando, porque sabemos que el rey del reyes real es Jesucristo. Entonces, ella sube una foto con su padre. Ay, qué herenda. Esta joven, cuando Michael Jackson murió, tenía 11 años. Y entonces. Y ya mire qué mujerón ahí, con su papá. ¿Cuál es la diferencia? Dicen. Abrazado, dice. Pero no hay diferencia. Ella tenía 11 años cuando Michael murió. Y mírele la edad. Claro. ¿Cuánto tiene? Como 19. Como 19 años. Ajá, entonces, Michael, a los 19 años no existía. No existía. Entonces, está a su lado en la fotografía. ¿Qué quiere decir? Dice un montaje. Ah, un montaje. Ella hizo un montaje, pero ella lo hace por... Qué hermoso. Es algo hermoso. Es algo hermoso donde una joven le dijo que si no le parece perlunante. Que ella quisiera que su padre lo hubiese abrazado. Sí. Exactamente. Si no fuera tan loco como era. No, qué pasa, no. Michael no era un loco. No. Se autodestruyó. No. Se autodestruyó. Un niño grande. Un niño grande sufrido. Un niño grande sufrido que le adjudicaron muchísimas cosas que quizás no hizo. Que tuvo muchas secuelas, muchos problemas. Y quizás todo ese problema. Su vida no. Su vida personal. Fue muy triste. Pero no, Michael Jackson era un tipo, aparte de talentoso, muy inteligente. Incluso, Michael Jackson compró, dicen, los derechos de los Beatles. Y los Beatles le dieron tanto dinero como le dio su marca a Michael Jackson. Porque el tipo era bueno incluso en la finanza. Era visión en la finanza. Claro, era visionario. Que gastaba mucho. Lo que pasa es que había hueco en su vida personal. Es que no eran fáciles de llenar. Con los problemas de familia. Señores, empezó muy chiquito. No tuvo niñez. Claro. Era un bebé cuando empezó a cantar. La familia lo explotó desde pequeño. Un error, un error eso en los padres. Un error en los padres. Porque Luis Miguel también tiene ese problema. Porque su papá lo introdujo de pequeño. Luis Miguel tiene cierta revertida. Hasta con el mismo padre tenía esa revertida. Hay una cosa. Dice, dicen, nuestro amigo y hermano, su hermanito del alma, el Jeffrey. El Jeffrey. Que Satanás es que está dirigiendo la música de este tiempo. No puede ser. Señores, el Jeffrey ha dicho. El Jeffrey dijo eso. Sí. Que es Satanás que está dirigiendo la música de este tiempo. ¿Qué usted piensa? Bueno, tengo la lengua malada que una sábana. Yo creo que sí. Bueno, quizás tenga un poquito de razón. Entre dos, se podría decir. Porque no todo, si se refiere a la música del dembow, hay dembow que no son tan insanos. Por ejemplo, el de Ari Yankee. Dura, dura está bien. Dicen, no, no, y no solamente Ari Yankee. Por aquí anda un joven que le llaman Shadow Blow. Que tiene más letra que Dari Yankee y Don Omar juntos. Sí, sí. Que Dari Yankee y Don Omar, valga el respeto para ellos, lo que son es más famosos, tienen más tiempo en el género, por lo cual se merecen un respeto también, pero no más letra. Sí, sí, sí. Si no, Chelo Chá es un tipo orden grado, eso lo sabemos. El Chelo Chá dice que él grabó cosas buenas y nadie lo oía. Y ahora que grabó disparate y mala palabra, tiene tres millones de views. No, no. Pero son tres millones de gente que no tienen, señores, nada en el cerebro. No, dicen, Chelo tuvo fanáticos, Chelo tuvo fanáticos en todo, porque cuando él tiró su producción, donde había muchas canciones limpias, él pegó mucho tema. Él dice que no pegó. No, le pegó mucho tema también. Él dice que él pegó, pero no estaba comiendo. Ahora, Chelo vende más, porque hay que ser claro, Chelo vende más con su canción orden grado. Así es, bien. Bueno. Dicen, pasamos a un tema que está rompiendo las redes sociales, del cual yo el sábado pasado hice un comentario aquí, que lo vamos a titular, Toxicro el ignorante. El tóxico. Otra vez, Toxicro está con el corinio. Dicen, yo quiero que Nelson me ponga el video donde Toxicro humilla a un fanático. Ah. Eso es desconcertante. Vamos a escuchar. Wow, por Dios, Toxicro. Si Nelson tiene eso, dame un palo ahí. A ver. Vamos a ver, Nelson está haciendo magia ahí para conseguir. Él va y lo saluda, dicen, a Toxicro. Él va y lo saluda. Sí. Y él le dice que cómo él llegó ahí. ¿Cómo tú ya te entradas? Dice, ¿dónde tú trabajas? Allí, le dice él. ¿Y cómo tú llegaste a mí aquí? Ah, yo lo veo a usted pasar por aquí. Te lo digo. Oye, el respeto por donde él comienza. Yo lo veo pasar a usted por aquí todos los días. Sí. Yo soy artista. Escucha mi música. Le dice. Tan humildemente. Le dice el tipo. Le dice el llama aquí. ¿Te oye lo que él le dice? Tú me ves a mí bregando con música aquí. Ponlo otra vez, ponlo otra vez, Nelson. Yo ni siquiera lo asimile bien. Él fue. Yo no asimile bien eso. Dice él. Ponlo otra vez, Nelson. Ponlo otra vez. Tú me ves a mí bregando con música. Le dice el dos. Tú me ves a mí bregando con música. Él fue humildemente a llevarle un tiqui. Son tipos de baja categoría. Vamos a ver, vamos a ver. Tú me estás viendo a mí bregando con música. Tú me estás viendo a mí bregando con música. Tocicró las torres se le ha ido a la cabeza. Oye. Nelson. Él está haciendo una casa ahí. Sí, sí. Está haciendo una mansión ahí. Nelson. Él hubiese quedado. Yo no sé dónde sale esos cuartos. Eso era embolsero. Tocicró es ignorante para lo que él quiere. Porque él ha demostrado con el dinero que ha conseguido en la música que es un tipo inteligente. Porque lo está invirtiendo en bienes raíces. En casa y torres, claro, claro. Y él está bien invirtiendo su dinero. Está haciendo una torre en la isla. Por entonces, se ha hinchado. Se ha crecido. Se ha crecido. Se ha crecido. Se ha crecido la cuenta. Se ha humilde. Por favor, yo creo que me da un momentico para pasar el próximo video de Toxicro. Vamos a ver. Donde él dice que los fanáticos no sirven para nada. No puede ser. Vamos a verlo. Vamos a ver. O sea, que los seguidores no sirven para nada. O sea, Nelson, que después de esto no lo va a seguir nadie en las redes. Dándome a lo del niño. Esto es sencillo. Yo voy a donar, en una voy a estar de acuerdo con Cristian Casablanca. Yo voy a donar 200 mil pesos. Eso es sencillo, pero yo tengo un millón 200 mil seguidores. Yo necesito que por lo menos mil gente venga a la oficina mía, al estudio mío, con 100 pesos. 100 pesos a usted no le hace falta. Ya lo que usted me está mandando tanto a donar. Y los seguidores tienen que hacerme para algo. Con 100 pesos vengan. Mil seguidores. Cuando vengan mil seguidores y aporten 100 pesos, voy a donar 200 mil pesos. Entonces, cuando completemos esa función, voy a donar 200 mil pesos. Oye, 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 oye lo que dice él. Que por lo menos mil seguidores vayan a su oficina con 100 pesos para él abonar el doble. Óyeme, qué ignorante Toxicro. No, 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 no. Los fanáticos deben de servir para algo. Pero verdugo, verdugo, que no te puedo decir otra cosa. Los fanáticos fue que te llevaron a ti donde tú estás. Y que tú eres millonario, gracias a los fanáticos. Gracias por la cual dicen, quiero decir esto al final. No lo fingan. Yo le digo a los fanáticos, en lugar de ir con 100 pesos a la oficina de Toxicro, para que él sienta y vean quiénes son ustedes, dejen de seguirlo. No lo sigan. No lo sigan para que él sufra y vean que él sin los fanáticos no hay nadie. No le compren los apartamentos que tiene en la torre. Oye, pero qué ignorante, por Dios. No le compren los apartamentos tampoco. Él tiene varias torres que está haciendo ahora. Tampoco le compren los apartamentos a Toxicro, señores. Oiga bien, la torre que está haciendo Toxicro, no se la compre nadie, dije yo. Toxicro. La grandeza es humildad. La grandeza es humildad. Es más, compren la torre de pelotero, no de denbocero. Cuando vienen a ver, están ustedes, miren, están bien metidos en el lío. Porque va a haber un lío por ahí. La soberbia. Vienen un lío por ahí. La soberbia, Toxicro e hinchazón. Bye, bye. Llévatelo. No compren apartamentos. No le... Para siempre. No se vean. No se vean. Yes, toquesro e hinchazón. No место. No. No.